Bien, seguimos adelante con este curso de Marketing Digital. Ya vamos finalizando y vamos ahora pues con el tema del Google Analytics, parte 2. Es todo tuyo. Habíamos quedado pues analizando el tema de la visión. Y aquí tienes, pues bueno, el informe de todo el tráfico, donde podemos ver más ampliadas de información que hemos descrito acá. Después está el informe de Google Ads. Es muy importante que conectes la cuenta de Google Ads con la cuenta de Google Analytics. Porque a través de eso puedes ver efectivamente tus campañas, cómo se comportan, lo que es las conversiones entre Analytics y Google Ads. Pues bueno, está muy importante. Entonces, recuerda, eso lo haces dentro de Google Ads, en la sección de configuración, acceso, vinculación de cuentas, algo así. Ahí lo tienes. Muy bien, todo lo que es Google Ads acá, es maravilloso esto. Después conectas con Google Search Console. Que Google Search Console, lo vamos a ver en un ratito. Es una herramienta maravillosa que toda persona en su sitio web debe tener instalada. Importante. Entonces, lo que estamos hablando es gratuito. Gratuito. Google Search Console es el hermano gemelo de Google Analytics. Google Analytics te va a informar o te va a decir cómo tu usuario se está comportando con tu web. Y Google Search Console te va a decir cómo tú lo estás haciendo como webmaster. Son dos cosas, dos caras en la misma moneda, súper interesantes. Desafortunadamente no lo tiene conectada esta web. Acabamos con el tema de los medios sociales. Pues bueno, aquí tiene este informe, la verdad siempre ha sido bastante escaso. Pero te muestran las redes sociales cómo van interactuando. Y por último, campañas. A ver, ¿qué es esto de campañas? Porque hombre, nosotros no acabamos de ver las campañas de Google Ads y todo eso. Pues para qué más. A ver. Esto tiene, sí, llega hasta acá. Va a mostrar efectivamente las campañas de Google Ads. Pero también te sirve para mostrar las campañas, por ejemplo, en redes sociales. Te sirve para mostrar los enlaces de qué son las campañas SEO. Te sirve para muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo Google Analytics incluye una campaña externa acá? Bueno, es muy fácil. Supongamos que creas una campaña en Facebook, en Facebook Ads. Dentro de Facebook Ads, en algún momento el anuncio te va a pedir un... un enlace, ¿vale? Supongamos que tú... Voy a mi web, por ejemplo. Y acá voy a consultoría. Entro en consultoría. Bueno, selecciono aquí SEM. Supongamos que voy a promocionar esta página. Dentro de Google Ads. Y me pide este enlace. Si yo pego este enlace así, en la campaña o en el anuncio de Google, de Facebook, de Instagram Ads, pues bueno, es posible que Google lo detecte, pero también es posible que no. Lo mío puede pasar a una campaña de email marketing. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Les voy a dejar el enlace. Pero utilizamos el URL Builder de Google Analytics, gratuita también. Es una herramienta con la cual vamos a crear unas direcciones web que Google Analytics puede rastrear. Bueno, esto no sirve solo para Google Analytics, sirve para todo. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la URL. La pegamos acá. Y acá deberíamos tener, sé que es muy temprano para esto, no te preocupes, pero quiero que, por favor, te enteres de una vez. Deberías tener un plan de analítica web. Es decir, ¿cómo vas a nombrar a todas las variables, las constantes, los activadores y las campañas de tu sitio web? Para que siempre lo hagas igual. Y después no tengas una discordancia de datos en Google Ads, en Google Analytics o en las otras herramientas. Entonces, el source, es decir, ¿de dónde viene esa campaña? ¿De dónde vendría? Pues bueno, de Facebook, Instagram, Ads. Tú lo puedes nombrar como quieras. Lo importante es que siempre lo nombres de la misma manera. Oh, tú ya lo he hecho de distintas maneras, se va a caer el mundo. No, no pasa nada. Pero simplemente lo corriges y ya. Las que están, están así. ¿Ves? El medio. Entonces, ¿qué hiciste? Bueno, hice un anuncio de coste por mil impresiones. Bueno, es CPM. ¿Vale? El name. Vale, supongamos que es el nombre de la campaña. ¿Cómo se llama la campaña en Facebook e Instagram? Tendrá un nombre, ¿no? Supongo que hayas usado una nomenclatura. España. Digamos que es una campaña de alcance. Google Ads. España. Alcance. Ah, bueno. Prom. Promoción. ¿Vale? C. Un nombre. Si tienes algún tipo de palabras clave, las puedes poner acá. Algunas, no todas, por supuesto. Y bueno, el contenido. Si quieres diferenciar el contenido de esto, ¿no? Si lo quieres hacer. Entonces te da este tocho. Y este tocho, ¿qué pasa? Tú copias esto. No voy a hacerlo con mi web porque me va a mostrar después. Voy a coger cualquier otra web. ¿Vale? Porque después me muestra esto en mi analítica. Si le quieren cagar la analítica a alguien, lo pueden hacer por acá. Yo se la voy a cagar a Google. Entonces, cojo Google. Copio Google. Lo voy a hacer acá. Copio. ¿Y qué va a pasar? Miren, aunque esto va a google.com y es una URL limpia. Si la pego acá. Miren lo que sucede. Manda el mismo Google. Esto no reduce la velocidad de carga, nada que se le parezca. Pero, dentro del Google Analytics de Google, se le va a mostrar una... Un UTM como si hubiese venido desde un anuncio. Y con esto ya podemos saber. Estas campañas van a mostrarse acá. Y podemos ver. Ah, miren la campaña que hice en Facebook. Está atrayendo usuarios. Tienen porcentaje de rebote. Ven tantas páginas. Están interesados. ¿Sí o no? ¿Vale? Muy bien. Después voy a ver los informes de comportamiento. Aquí tenéis más cosas. Bueno, ya lo verás. Y aquí es donde vemos cómo se van comportando los usuarios. Bueno. Aquí hay varias cosas que he destacado. El flujo de comportamiento. Que es el mismo informe que viste anteriormente. Pero hecho desde las páginas. ¿No? Para que veas tú. Los informes de contenidos. ¿Vale? Para ver las páginas de tu sitio web. Y cómo se van comportando. ¿Vale? Los informes de velocidad son relativamente nuevos. Y te ofrecen una perspectiva de cómo va la velocidad del sitio. ¿Vale? ¿Y qué debes mejorar? En velocidad es mejor usar acá el de tiempos de página. Bueno. El mejor. No es más fácil. Y puedes ver cuáles son las páginas que están afectadas. Esta página. Bueno. Tienes que ir y revisarlas. ¿No? Esto realmente lo hace ya el programador o el desarrollador. ¿Vale? Búsquedas en el sitio. Esto es súper importante. Tengo un artículo en mi blog que resuelve esta duda. Cómo configurar búsquedas en el sitio. Te lo voy a dejar en el enlace también. Y esto nos dice cuál es. O sea, el buscador de la web. Si lo están usando. ¿Vale? A ver. No lo tengo acá. Si lo están usando. ¿Cuáles son esas palabras que introducen dentro del buscador? Eso por defecto los e-commerce no te lo dicen. Pero si le das. Esto Analytics lo hace. Es una configuración muy sencilla. Son tres pasos. Y ya. No tiene problema. ¿Vale? Muy bien. Después vamos a eventos. Eventos no es evento como lo conocemos en la mente. Bueno, un evento de ir, bailar o un teatro. Eventos son una serie de acciones que se producen en la web y que son relevantes. Entonces, bueno. Esos eventos tienen una categoría, tienen una acción y una etiqueta. En este caso son un vistazo rápido, un clic en producto, añadir al carrito, remover del carrito, ¿Vale? Un clic en el sitio y un clic en el sitio de promoción. Todo lo podemos medir. Así que vamos a ir a algo muy granular lo podemos hacer. ¿Vale? Esos son eventos. Hay eventos que suelen ser muy importantes como, por ejemplo, ya la conversión o la página de gracias. Esos eventos, aparte, van a convertirse en conversiones. Entonces, ¿Qué tenemos? Un evento puede ser una conversión. Una conversión, perdón, una conversión es un evento. Pero no necesariamente un evento tiene que ser una conversión. Muy bien. Aquí hay algunas páginas, tal. Finalmente llegamos a la página de conversiones. Donde nos dice, bueno, cómo van las conversiones dentro de la página. Lo que hayamos definido como una conversión. Dentro de las conversiones tengo que explicarte algo interesantísimo. Las conversiones, dentro de la teoría analítica, tienen dos grandes divisiones. Ah, esto todavía está con el... Ah, esto todavía está con el... Que son las macro conversiones y las micro conversiones. Y finalmente los eventos. Como lo hemos hablado, todo es un evento. ¿Vale? Pero, la macro conversión es muy sencilla. Es aquella que te trae directamente la venta. La... El purchase, la compra. El lead, el contacto a través de... Que haya cerrado la página de gracias. Y ahí llegamos el lead. Por su parte, las micro conversiones son acciones que si bien son más relevantes que los eventos, no realmente son una macro conversión como tal. Un ejemplo de una micro conversión, por ejemplo, es una suscripción a tu newsletter. ¿Vale? Una micro conversión, por ejemplo, puede ser un... Sígueme al botón de Facebook, de LinkedIn. ¿Vale? Y muchas cosas más. En consecuencia, bueno, tenlo en cuenta. A los efectos de Google Analytics, Google Analytics no hace esta distinción. Esta distinción la tienes que hacer tú luego. ¿Ves? Fenomenal. Muy bien. Sois muy inteligentes. Todos y todas. Bueno. Y al final, en el caso de comercio electrónico, está esta función. Esta parte de comercio electrónico. ¿Vale? Yo, como les he dicho ya en repetidas oportunidades, es que no me canso decirlo porque me sorprende la cantidad de e-commerce que cuando los analizo después no tienen esto. Esta función, como les dije, se instala en la parte de configuración de Google Analytics que la vamos a ver en la próxima clase. Y lleva mucho trabajo. Pueden hacerse a través de un plugin, pero es algo que lo tienen que hacer. Si tienen e-commerce, esto hay que hacer. ¿Vale? No, no pueden prescindir de este tema. Bueno. Muy bien. Y les da métricas de... Aquí, eso se transforma en un... Sé que soy exagerado, pero... Se transforma en un mini CRM. Y te da información sobre las compras, cuándo compran, en qué momento, qué día, cuáles son los productos que más se venden, los que no. Está fantástico. Pues bueno. Entonces, hasta acá esta segunda clase de Google Analytics. Y seguimos en la próxima. Un saludo y hasta pronto. Un saludo.